en las anteriores legislaturas sobre la posibilidad de legislar sobre la maternidad subrogada o gestación subrogada, como cada quien prefiera nombrarle, sobre todo por algunos casos muy lamentables que se presentaron en el estado de Tabasco. Y bueno, algunas de las discusiones más importantes eran si esta discusión era contraria a la dignidad de la mujer, puesto que se le veía como un servicio, como si fuera un servicio de comercio. Entonces, quisiera saber su opinión al respecto de llegar a ser Ministra de la Suprema Corte. ¿Consideraría usted oportuno reconocer y legislar sobre la gestación subrogada? ¿Consideraría usted también que este puede ir en contra de los derechos de la mujer? Esa sería una pregunta. También me gustaría preguntarle, respecto al interés superior de la niñez, ¿cuál es su postura en el tema y cómo podemos hacer que en los procesos en materia civil el interés superior de la niñez pueda ser tomado en cuenta y que los niños no sean tomados como rehenes en un proceso familiar? Le preguntaría también, respecto al tema del aborto, ¿cuál es su postura puntual? Y en el tema de legalización de la marihuana. Y bueno, finalmente, ¿qué solución podríamos tener para homologar el procedimiento de restitución de menores? Preguntarle también, ¿sí se consideraría usted viable implementar la oralidad civil y familiar en todo el país? Pues este ha sido un tema también poco discutido. Y sería todo. Gracias.